Sí, señor, continuamos con el gusto de las doce y ahora es verdad que se va a coger gusto. ¿Se puede decir eso? Sí, claro. Claro que sí, porque ahora vamos a hablar de espectáculos con Enrique Crespo. Él no se llama así en realidad. Claro que sí, mi amor. Así mismo. Claro que sí. Enrique Crespo. Pero muy tarde, Enrique Suárez. Llegó el sabor a este programa. Llegó el sabor. Enrique, escúchame que te interrumpa iniciando tu sesión, pero te noté en el día que fuiste al programa de Roberto Ángel, dando unas declaraciones. Dime un pianito. De amor. De amor. Unas declaraciones de amor en cuanto a tu compañero Ali David. Ajá. Dijiste que te arrepentías, que todavía lo amas, que todavía sientes amor por él. Sí, pero es normal, es normal. ¿Cómo que es normal? Claro, mira, sobre todo cuando tú tienes una relación con una persona durante tanto tiempo y es normal que tú lo ames. Yo lo he dicho y siempre le he dicho que nunca dejaba de amar a Ali David. Ali David yo viví con él muchísimo tiempo, sobre todo. Está acabando el mundo. Y era mi pareja y ¿por qué digo que no lo amo? ¿Le digo que no lo amo? No, somos grandes amigos. ¿Cómo tú te casaste con otro? Sigo amando a Ali David, no importa. ¿Cómo tú te casaste con otro? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Y no se puso celoso? No, estábamos separados durante un tiempo. ¿También? Sí, claro. ¿Del otro también? No, no, no. Ya estamos, ya yo lo dije. Ah, mi amor. Mira, vámonos de inmediato con el espectáculo que eso quisiste meter una roncha ahí. No, no, no. ¿Tú fuiste parte? Ah, mi amor. Esto es lo nuevo que se ve, mi amor. Ella quedó mala. ¿Quién? Mala, mala, mala. ¿Quién? Alessandra. Cuando hablamos de Alessandra, no hablamos de la de Monchis y no hablamos de la de Mozart. Parece que... La ex, la ex de Mozart. Exacto, de la ex de Mozart. Alessandra, tú, que ex esposa de Mozart la para, pide que oren por ella tras... Ella colgó una foto donde tenía como un... Un suero. Un catéter ahí puesto, un suero. Mala, mi amor. Quedó mala en un taco porque se veía en emergencia médica. Supuestamente, ella se sometió a una operación para retirarse los biopolímeros de las pocas. ¿Qué son los biopolímeros? No sé, pero es que no le traía alegría. Mira, biopolímeros... Ey, ey, rutinita bien. Mira, eh, 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 eh. Ey, no, no. Melidad, me dejaste mala. La pegó Melidad. La pegó Melidad. Lo que pasa es que el biopolímero es algo que se inyecta para poner, eh, ¿me entiendes? Las pompis mucho más. Digo, no solamente las pompis, la parte de tu cuerpo que tú quieras ponerla más adelante. Ah, pero yo necesito. Pero... Ay, me hace daño, hace mucho daño. Realmente... A mis amores, oren por mí porque esto no es compatible con el cuerpo. Ella se vio en una situación, creo que todavía está en una situación médica donde está en recuperación. Desde aquí le deseamos a Alexandra que es bueno que se recupere y nada, que vuelva la alegría a su vida. ¡Ah, mi amor! Otra de la exigencia. Alguien que se pronunció que quería una exigencia para su funeral fue la vieja Fefa. Ay, sí. ¿Qué fue lo que dijo la vieja? Pero no se adelante porque eso no es para ahora. Bueno, no, exactamente. La vieja Fefa que le quedan 265 años de vida. ¿De vida, papá? Durante el velorio que van a ser como cinco días. Ella dijo que quería una patronal y así. Tienen que maquillarme, ponerme bien bonita. Va a ser difícil, Fefa. Es una falta de ropeto, la vieja Fefa. Que me pongan hasta una bata sexy y unos colales. Con el doctor Ramón. Me imagino, mi amor, que eso es para que nadie se acerque a verla. Se están burlando la vieja Fefa. Fefita, le mandamos un abrazo. Esas fueron sus exigencias. Pero todos sabemos lo controversial que la vieja Fefa. Ay, mi madre, ¿qué es esto? Mi vida, vengo con otro. Ali David responde realmente a todo esto que dijo, a todo esto que le estaba diciendo. Y él dice que no estoy en darle otra oportunidad a él. Ay, ¿y tú sabes quién le dijo él? ¿Tú sabes a quién se refiere, verdad? Sí, o sea, él se refiere a mí. A ti. Ali David, tengo que decirte algo. Ay, dale pianito suave, pianito suave. Piensa en todo el tiempo que nosotros pasamos juntos. Somos novios. Piensa que realmente vivimos una de las mejores etapas de nuestra vida. Y de que cuando llegamos acá a República Dominicana con eso de emprender nuestro proyecto de los dueños del circo. Ali David. Oh, pero va a llorar, pero en Ricky, ¿qué fue? Te doblaste. Ali David, no me importa si me das otra oportunidad o no. No te ríes, Adolfi, no te ríes. No, pero sí, no te ríes. Eso también. Pero quiero que sepa que una de las mejores oportunidades que he tenido en mi vida es poder haber compartido parte de ella contigo. Ay, qué bello, cabello. Yo también tengo que decirle, mira, Ali David, 13 años es un número de mala suerte. Dale un año más y así ya se le puede quitar, tú sabes. Pero, por el paso de la tristeza a la alegría. Mi amor, nada, Ali David, por último, lo único que tengo que decirte es que ni en Google vas a encontrar a alguien como yo. Ay, mi madre, ya para finalizar. José Ángel se compromete con su pareja. Pero, ¿quién? José Ángel Molván. José Ángel Molván. Molván, mi amiga. Sí, ella. La rostra. La gata. La madrastra. La madrastra. Se compromete. Ojos que matan, ojos que matan. Bueno, algo que no es un secreto para nadie, una fotografía ha subido a la cuenta de Instagram de llamado Ojitos Verdes que matan. ¡Ay, sí! ¡Ah, mi amor! ¡Bello, bello, bello, bello! Acá veneno, por favor. No es veneno porque... El público estaba contento, la prueba de su relación y las cosas que van en serio por entrega de anillo. Yo le di 20 likes. Este tema de entrega de anillo me pone mal. Mira, porque... Por Ali David, lo digo. Sí, mira, hay algo que quiero decirte, que hay algo que quiero decirte que José Ángel es una persona que nunca ha expuesto su pareja. Ha tenido por eso algunas que otras relaciones y nunca la ha puesto en público. Y por eso yo sé muy bien que le va a ir muy bien esta relación porque él es muy respetuoso en cuanto a eso. A mí me habían dicho que él tiene amor con una mano, nada más porque es lo único que le he enseñado de la pareja. ¿Cómo así? Eso fue lo que salió de amor. Eso fue lo que me dijeron a mí, no fue yo que me lo inventó. ¡Qué susto me acaba de dar dormir! ¡Qué susto me acaba de dar dormir! A mí también. Me enseñó una mano, por Dios. ¡Ay, Dios mío! En la foto, no sé, otra cosa, nada más sea la mano. Cualquier cosa que la gente quiera saber que me puede preguntar ahora mismo al 809-539-8850. Estamos acá para darle cualquier tipo de información acerca de lo que está pasando porque yo no lo sé todo. No, claro. Yonguito, ya me dijeron, ya me dijeron también. Cuidado, Enrique, respétame, Enrique, que te veo descuadrado como para faltarme. Me dijeron que Yonguito se está comprando otro apartamento, mi amor. Tenemos llamada, buenas tardes. Buenas, me diviré el tema, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, su pregunta para Enrique. ¿Es verdad que a Yonguito lo que va alguien a tirarse fotos nada más? ¡Claro que sí, mi amor! ¡Yonguito! Solamente va... Me cogieron los truncos. Debo decirte algo, Yonguito, esa ropa que tú utilizas para el gimnasio, mi amor, la estás comprando en la pulga. Sí, estás comprando una ropa que esa no es la ropa de gimnasio, sobre todo una ropa de mangada, que no se te ve nada de brazos, tus tristes brazos. No, no, brazos... Se ven ahí... Abatidos. Sobre todo esos selfies, mi amor, que cada vez que yo veo a un niño que se está portando mal, le enseño un selfie de lo que tú haces. Y se come la comida. Y le digo, míralo acá, para que coma. 809-539-8850. Recuerde que aquí estamos, buenas... Buenas tardes. Está durmiendo. Enrique. Se pregunta para Enrique. Enrique, es verdad que Raymond Pozo se parece al brazo de Fultimar. ¿A quién? Al brazo de Fultimar. No, no sé, qué malo, qué malo. Pero muy flojo, muy flojo. Tenemos ahí otra llamada, otra llamada ahí, 809-539-8850, desde el interior sin cargo, 1-809-200-61-16, buena. Aquí tenemos una llamada. ¿Qué hay? Dime, chipero, el chipero. Aquí está el chipero. El chipero lo explotó. No lo tiene ni que decir, mi amor. El chipero no identifique de que dijo que hay. Adelante, chipero. Hasta el maestro Samuel dijo. Crepo, crepo. Cuente todo. Adelante, chipero. Si se te pierde el celular, ¿por qué tú no quieres que la gente vea? Ay, no tengo nada en mi celular que la gente no pueda ver. No digas que no, todo el mundo tiene. No digas que no, Enrique. Todo el mundo tiene fotos y ideas. No digo nada porque me da pereza. Sí, de verdad. Buenas. Buenas tardes. Tenemos otra llamada por ahí. De Dolphy se sabe todo, mi amor. Ay, ¿y en el celular de Dolphy? Ay, no, mi amor, lo puede comer. Me cuentan los comentarios que Dolphy vuelve al show del mediodía. No, que hizo la fase con... Me dicen que Dolphy vuelve al show del mediodía. Dolphy me pasó su celular y está limpio. No, el celular de Dolphy ya yo lo he visto 60 veces. No hay forma. Sus hijos solamente. Tiene sus hijos. Dile que te lo desbloquea. Bueno. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Esa es ella. Buenas. Buenas tardes. Enrique. Ajá. ¿Y dónde le hace usted sacar esa muerta bandeja? Es porque esa bandeja. Bueno, mi amor, porque le das a Borch. Óyela ahí. ¡Eh, mi amor! Le das a Borch. Hace lo que yo hago, mi vida. Le das a Borch como quiera todo lo que estoy diciendo. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas, Enrique. Adelante con su pregunta. Mira, Enrique, una pregunta. ¿Es cierto que tú apagas y bateas? Nunca he jugado a pelota. Tú entendiste. No es que nunca he jugado a pelota. Nunca he jugado a pelota. Yo entendí lo que apagara a Ibarth. No te me alejes mucho del botoncito que esa llamada puede ser peligrosa. ¿Viste? Buenas. Yo me hice la bariátrica, todo el mundo lo sabe. Sí, claro, claro. Me hice la bariátrica, todo el mundo lo sabe. Incluso yo, hasta la anunciada en televisión, ya la terminé de pagar. No, todavía. No, todavía. Sí, todavía. Todavía. Todavía ya la anuncio. Por mi madre lo vi. Pero lo están poniendo por ahí, ya. Yo lo he visto todavía. Pero saludo para el doctor Edgar Lino, que fue quien me operó. Buenas. ¿Y te quedó algo guindando o no? Bueno, ¿quieres ver? Buenas. Tengo mi cuerpo duro completo. Bueno, señores, yo debo despedirme ya también para que ustedes despidan de este programa. Ya están hablando cosas que realmente yo no quiero hablar. No, lo que pasa es que te está picando cerca el fly. Solamente tengo que decir algo antes de irme. Dígues. Te amo, Alí Gaby. Ay, pero qué cariño. Bye. Los quiero. Pero no llores, no llores. No, pero no te pongas así, señores. Ay, no me gusta verlo llorar. Pobre Enrique, hombre. Ay, pobre Enrique. Qué pena, qué pena. Digo, no, Enrique es que sabe. Enrique es un tipo que tiene mucha personalidad, como quiera. Sí, es cierto. Como Juan Carlos Pichardo que tiene acabada. No, no, no. Esa son muchas personalidades. Personales. Pero yo, Enrique, sí, yo lo conozco. Yo lo conozco, Enrique. Es un tipo, mucha personalidad, muy chévere, sobre todo. Muy amigo del amigo también, Enrique. Y amigo tuyo. Y amigo tuyo de atrás. De hace mucho tiempo. De atrás, no, de mucho tiempo atrás. ¿Tú lo conoces de atrás? No, yo ni lo conozco. Yo lo he visto en el canal y nos hemos saludado. Señores, nosotros hemos llegado al final de este programa. Agradecemos como siempre a todo el que estaba en sintonía. Al doctor que si nos va oyendo en el camino. No se preocupe, doctor. Que las tarjetas están aquí. Yo voy para allá. Las tarjetas están por aquí. Las tarjetas están aquí. Que queremos saber que si en grupos sale más barato. Ramón Morales, él no sabe lo que le vamos a dañar en presupuesto. Es para allá que vamos. Ya lo sabe el doctor Ramón Morales que estuvo con nosotros, Dolphy Peláez. Muchísimas gracias. Te deseamos de que pases un excelente jueves. Vernos mañana viernes. Ahí, mañana viernes. A la misma hora. Claro que sí. Bueno, tú vas a la alarma mañana. Yo voy a la alarma. Sí, ya va a estar el alarma mañana. Mañana va a estar invitada. Mira, tempranito. O sea, que también me puede ver. Va a madrugar mañana. De siete a nueve. De siete a nueve. El alarma. Usted nos puede escuchar también en todas las plataformas digitales. Como ya se lo hemos mencionado aquí. Puede escuchar nuestros podcasts en iTunes. Nos puede escuchar en Spotify. Nos puede escuchar también y vernos a través de YouTube. En nuestra emisora matriz 88.5 en YouTube. Vamos a estar ahí. Dominica Network, que es nuestra plataforma oficial. Y bueno, dale las gracias por estar en sintonía con nosotros. Yonguito, despide ese programa. Nos vemos mañana en el gusto de las doce. Gracias a todos. Ahí sí. Hasta mañana. Bye, bye. RCTV HD, Dominica Network, Estudio 88.5 FM, Vega TV en Altiz y Claro, TV Quisqueya 1096 de Optimum, 809 Bar & Grill, Cocina, Taller, Restaurant. Presentaron a Juan Carlos Pichardo, Félix Tejeda Ñonguito y Dolphi Peláez en El Gusto. El gusto de las doce. Este apoyo es el proceso deile. Yonguito, Estudio 58.5 FM, geschafft. Yong hijo. Ife, por esto es el primero que nos dañada en El Gusto, carro oposión. Desde luego, un opinionario está entre �ka, Taller,assa y 꽃alupe, saludable, Georgia. Vivo de la candle carga y acu工作. Hasta luego, está ahí. Vivo de la medida con la यfounders que al destructividad. del gustoissance. Todos todos. процессorfaz. Gracias por ver el video